Sinceridad Sincero, sinceridad Yo no deseo que hagas por mí una escena romántica Yo solo quiero que seas sincero Sinceridad Yo no pretendo promesas que tú no ibas a cumplir amor Yo solo quiero que seas sincero Verás que no voy a crear problemas Verás que no voy a contarte penas O a ponerte entre la espada y la pared Me vas a entender cuando tú lo quieras Del modo y manera en que tú prefieras Pero a cambio solo exijo de verdad Sinceridad Mejor será que no vengas a mí Si llevas una máscara Solo si vienes a ser Sincero, sinceridad No necesito palabras de honor Que sigas adulándome Solo deseo que seas por fin Sincero, sinceridad No quiero caras del niño mayor Que quiere darme lástima Solo deseo que seas sincero No creas que voy a decirte nada Tan solo me voy a quedar callada A escuchar lo que me tengas que decir Verás que no voy a crear problemas Verás que no voy a contarte penas O a ponerte entre la espada y la pared Me vas a entender cuando tú lo quieras Del modo y manera en que tú prefieras Pero a cambio solo exijo de verdad Sinceridad 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 Gracias por ver el video.